muy buenas a todos campeones y bienvenidos nuevamente al canal soy capi barra llega aquí estoy otra vez con mi coleguita m y bueno tenemos muchas muchas novedades una de ellas pues la tenis detrás justamente de estas nuestras y tenemos la casa de nuestro amigo vicio diréis si como que es la casa vicio si señor esta es la casa de vicio vamos a abrir y todo pasar un poco desordenado el vicio la verdad es que un poco desordenado aunque mira la santería se las tiene un poco ordenaditas y tal acuérdate cómo se siente estar dormido en la cama de vicio explíqueme estás como volando y saltando de la cama es buenísimo bueno pues las novedades en este este golpe me he pedido el mercader vale porque me cae puede que hacer muchas cosas y demás entre ellas interesantes pues son muchos trajes que algunos de ellos los tengo ya crafteado como por ejemplo este con su correspondiente digamos que son como una rodillera medievales no más bien y tenemos también los guantes que he hecho ahí tenemos este trajecito por aquí que lo vaya a ver que lo tengo por aquí por ejemplo me he equipado los guantes y me voy a equipar también el traje este de campesinos que es muy chulo tan muy chulo bueno vamos a comprar una casita vale y me voy a comprar justamente esta aquí vamos a ser vecinos de vicios oh yeah sí señor o no no va a poder ser porque no tengo tanta pasta para que no va a poder ser tengo 3500 o sea que nada me voy a tener que comprar otra cosilla una cosa que se me ajuste más al bolsillo de capi así que tendremos que buscar una por dentro me voy a acompañar a mi amigo M me voy a hacer mi acceso financiero en este en este momento y vamos a ver que voy a comprar vamos a ver vamos a buscar algo mirando y mirando y mirando ya tenemos la casa de capi vala ya aquí la podéis ver una casa de doble planta vale me la ha buscado aquí mi colega M profesional y financiero como he dicho oye vamos a verla vamos a comprarla ya la ha visto el yo todavía no la he visto me voy a fiar de él vale y la voy a comprar tal y como va la historia vale ya me ha comprado como va esto si ya la he comprado ok oh yeah alright pero entonces tiene que salir que ya no se puede comprar en mi casa no exactamente vale ya que guapito no no su cama aquí se echan buenos pinchitos cama grande con su baulito me gusta me gusta me gusta aquí con su ciervo aquí tiene planta de abajo es rara porque se entra de arriba y por abajo me ha dicho mi colega que no tiene entrada ya que me gusta más tiene ventanas y todas todas bien encerradas se pueden abrir y cerrar o sea que aquí no va a entrar nadie nadie de nadie bueno habrá que reparar esto un poco con el martillo que todas las cosas se pueden ir reparando con el martillo no sé si tengo aquí martillo para reparar pero creo que no va a hacer que no vamos a tener que joder ya separaremos más tarde pero no me ha gustado mire también un pequeño almacén y para guardar cositas y eso no está mal me ha gustado me ha gustado dios me ha gustado oye vale bueno como decía tenemos muchas más novedades porque además si vemos aquí la rama vale del mercader pues aquí tenemos todo lo que es desbloqueado yo que las ropitas y tal que hemos dicho pero también se pueden bloquear esto que es muy interesante y esto es para hacer ropa sea para hacer tintes para la ropa vale podemos hacer tinte amarillo azul y rojo que recordar bastante curioso y más cosas que poquito a poco iremos desbloqueando y ahora contando por el mercader así que poquito a poco va interesante es una cosa por la que yo no apostaba que mi colega me dijo que sí que era el tema de los personajes de cada uno se puede hacer sus castillos diferentes y tal y la verdad es que me está gustando eso está bastante curioso y así también evitamos siempre de que todo el mundo pueda hacer lo mismo y tengamos que elegir diferentes personajes y sea un poco más más divertido ok bueno vamos a hacer alguna exploración o algo vamos a buscar algo interesante vamos vamos al lío misma hoy te salgo el honor de guiar la expedición vale es la gente que les panza contigo tío pero qué panza aquí todo el ejército te van a fusilar ala 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 cigala ojo ojo más allá y enciérrate ahí como los toros si ya la gran y vení para acá cabrones no les doy a ninguno baratos para mí oh yeah oh yeah oh yeah hola 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 jajaj jajaj vámonos vámonos de la ciudad bueno se me aleja porque a mí ya no me siguen a mí ya no me siguen voy a coger unas cosillas aquí del ejero el ejero es un tío majo se enrolla oh yeah ya tengo el nivel 3 o sea que ya puedo desbloquear los tintes los voy a desbloquear tío y ahora voy a ver cómo se hacen los tintes vamos a crafteo aquí lo tenemos pues puedo hacer tintes de muchos colores azul verde naranja rojo amarillo y púrpura morado oh yeah y esto cómo se hace 2 de water 2 de agua para hacer para hacer un tinte 2 de agua vaya tela como está todavía al juego como hemos dicho muy muy verde para hacer claro vale vale para hacer el verde amarillo y azul correcto el naranja el naranja se hace con agua y con una naranja así de simple vale pues no tengo naranjas tampoco vale bueno pero no importa el agua lo podría hacer no tengo 2 de agua no tengo nada de agua si tengo 2 de agua o sea que voy a hacer el del agua que chulo bueno y con este diente y además podemos dónde está la botellita qué guay vale 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 podemos ahora hacer un traje de esto no azul vale marías esto y esto que lo tengo que lo tengo por cierto que es este de aquí a ver qué dices como que no si tengo si es war tunic que está aquí no tengo pero y además no me requiere nada no me requiere estar en ningún sitio no entiendo el porqué no me deja bueno no sé si es que estará bugueado eso todavía no se podrán hacer no lo entiendo pero no me deja ya lo investigaremos un poco mejor bueno y si me voy parece que no tiene sentido bueno y si me voy a un banco de trabajo lo mejor allí que sea en el banco de trabajo o en la textil no me cabe otra pero lo más lo digo en tu caso que sea en el banco de trabajo lo que más sentido tiene pero bueno lo voy a intentar aquí a ver qué pasa no tampoco me deja en el banco de trabajo bueno algo más que contaros que deciros como habéis visto ya los vídeos del juego y tal sabéis que hay la plaga la peste está negra y tal y supuestamente va a haber unos zombies que salen en el vídeo o una gente que está infectada por la plaga vale pues a ver mucha gente no se ha dado cuenta voy a quitar la música esto es muy pesado no se han dado cuenta pero es uno de ellos es este hombre vale mirenle la cara a este personaje vale no me digan a mí que no tiene cara de monstruo jajaja tiene una boca que vamos es un puto alien es feísimo estos son los los futuros zombies que vamos a tener o gente infectada llámenlo como queráis pero esto es lo que hay bueno vamos a la excursión vamos dirigiendo aquí unas cuevitas que hay por aquí que no están muy lejos como estas de armas y eso bien bien que tú tú no eres ahora el campesino no ahora soy el mercenario vale entonces puedes crastear lanzas y eso si pues deberías hacer una lancita aunque no vamos a poder hacerla aquí las tienes que hacer en el banco de trabajo creo no no las puedo hacer aquí pero no puedo tampoco ah vale vale para eso para las lanzas si es madera madera pero de la que cortalamos no palitos si si ahora cuando ponemos un ronco que antes no cortamos y hago toda la lanza tan 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 la musiquita eh voy a equipar la ropa de de combate ahí ahí ropa de combate buena ahí se ven guapos los guantes estos eh nuevos eh de pieles un antiguo guerrero fornido en la edad media si pero hay que ver como se me partió la lanza tío la lanza me da un aspecto potente al personaje le falta el gorrito también eh casquito eh casquito también le falta por aquí hay un montón de bandidos eh cuidado aquí lo que a ver si consigamos sacar los bandidos aquí y yo exploro que tu exploras porque aquí tiene que haber algo interesante también seguro creo yo no 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 hay otro un poquito de bolsa que ha fundado eh nunca me he puesto a explorar por aquí pero los bandidos nos dejan ya pero ya que este lo se está llamando ya yo yo me están dando caña el bandido este los dos uuuh me van a matar que como no me ha hechizado un cable eh no 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 al final no pero por poquito me matan al final Tienen aqui encerradito por arriba los puedo matar por aqui por un poquito 1 Д......m la estamina , la estamina, tu super bajito de estamina la misma ataca tu tiempo virada es que está de espalda y puede dentro de la venta de la natura uff que me mataba vendas tenemos por aquí no tengo vendas y sangrando como un cochino vale 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 no me des más no me des más no me des más por ahí por abajo por aquí por aquí por aquí es donde te decía que hay un caminito por aquí abajo donde me tengo aquí a la izquierda y está la cuevecita esa de la que te hablo en la cuevecita está nueva que tiene muy buena pinta yo no he podido entrar no he podido entrar porque sólo ahí cuando yo vine aquí el otro día habían dos guardias en la puerta y tres bandidos dentro o algo así o dos bandidos dentro y una locura mira ya hay uno aquí en la puerta pegándonos pero aquí hay un bug que a partir de aquí no pueden pasar los tíos estos cuando donde viene no pasa nada no pasa nada me acabo de endiñar una piña increíble me han hecho un corte transversal bastante no tienen nada interesante pero mira la cueva está bastante bien es grande y puede que haya algún look o algo interesante o lo que se ve grande y si pero vamos a echarle cara o algo si no vamos a atacarle vale 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 vamos a avanzar a ver que vemos ten cuidado aquí también tíos estos muertos que te pegan la ñaña vale rávidamente hostia un cofre un cofre oye un cofre guapo a ver dentro de abril y ver si hay algo interesante dos masas tíos dos masas nos han dado digo dos masas por aquí algo más guapo y la musiquita que se ha puesto ahora tío una musiquita más rara nunca la había escuchado esta musiquita se va un guardia para dentro eh dos masas oh yeah oh yeah tengo la lanza tío tengo la lanza cariño tengo otra vez la lanza tío que buena monstruo vete para afuera vete para afuera vete para afuera estoy fuera estoy fuera estoy fuera y ya no te pueden matar tranquilo ahora tengo yo tu looteado vamos de aquí ooh no había nada mas solo uno que estaba en la Tío ya la lanza coño la lanza y las dos de esto las dos masas tíos 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 la masa toma por favor también venga pues la masa esa aparente, wow como estamos equipados tío que buena que buena que buena bueno y la masa porque se cambia por el pico no Guapo, guapo A ver la masa La masa ya la hemos visto Pero bueno Hostia, mira Se me ha gogeado la mano Ahora no veo mi mano, tío No veo mi mano, tío Qué cosa más rara A ver Se te han gogeado las dos manos No me lo puedo Tío, qué bueno Las dos manos gogeadas, tío Yo creo que bien, tío La masa, tío Sí, sí, te he dado las vendas Tiro vendas aquí ¿Vale? Más tienen los guantes ¿Qué guantes? Eso ¿Los negros? Sí A los negros me da igual Ahora mira Me he puesto los guantes marrones Y ya se me han puesto las manos Buenísimo No estoy que comer, eh Estoy de comida fatal Además no tengo mucha comida Tengo aquí un vieja de cosas Pero comida no tengo nada, eh Yo sí, toma Te he dejado bien el barrio Tío, pues aquí se lootea bien, eh ¿Qué no? Tío, una lanza y dos masas, tío Está de puta madre, eh Vamos, más no se le puede pide la vida, eh No, ya tengo comida Ya tengo comida Lo que... Necesito vender cosas, eh Vamos a ir al mercado de ahí arriba Y le voy a vender unas pocas de cosas Porque... Tengo que vender cosillas La te voy a curar yo también con las vendas Que a mí también me han dado a caña, eh Vale, a tope, a tope Hola Vamos Vamos pa' arriba Mira lo guapo Lo guapo que se ve desde aquí la torre esa, eh La torre tiene su punto La torre se puede comprar, tío Y será guapa Nada vale nada más que 3.000 monedas de oro O sea que no es muy cara Y de ahí se controla bien Unas pocas de cosas Pero yo la duda que tengo es que si te compras una casa Te quita la anterior Pues no sé, pero vamos, no creo, ¿no? Lo que sí deberían de poner un tope, eh A la hora de las cazas No puedes tener 1.000 cazas tampoco Un mismo player, tío Está que a pillar, verás Seguro Sí Hostia, tío, lo sabía ¡Un brazo! Joder Esto es lo que siempre nos pasa Cada vez que grabamos Cada vez que grabamos Siempre uno se que ha pillado O los dos, inclusive Así que yo mucho no me voy a acercar, tío Lo siento Porque es que tengo la lanza y todo Y no me la voy a jugar Sin que ahí te dejo No, tío Oye, tú atacan además Esto ya es lo mejor, tío A ver si lo puedo matar Parece que se ha quedado buggeado, tío Ahora, ahora Tío Me voy, me voy Ahora vengo ¿Me has podido salir? No No La que me ha dado el cabronazo No tengo vendas Bueno, pues a carácter de vendas Vale Al final me no ha podido salir del agujero Así que nada Se ha marchado, se ha desconectado Nosotros vamos a continuar nuestro viaje Y me voy a dirigir ahora hacia Capital City Porque voy a intentar hacer los trajes de colores y tal Como enseñé antes Como habéis visto Pero no me ha funcionado el traje este Que quería hacer azul Con esta boidita de azul Y ese traje Pero está como buggeado Y no se puede No se pueden hacer O sea que podemos intentar A ver si hacemos otro color O otro traje Y a ver que posibilidades podemos hacer con eso Acabo de llegar de nuevo a Capital City Y ya por último Voy a hacer una Una botellita de esta roja ¿Dónde estaba por aquí? La berry Estaba por aquí Vale Que se hace por lo visto Con una Con una de estas Una berry de estas rojas Y con agua Vale En teoría es como se haría A ver si se puede hacer La tengo marcada Vale Se carastrea también Pero vamos a ver si podemos hacer el traje Que El otro no hemos podido hacerlo El azul Intentar hacer el rojo Que nos pide lo mismo Tenemos aquí la white tunic Y el red La botellita esta Que la acabo de hacer También se la tengo ¿Vale si esta me deja quedarla? Tampoco Me dije que tengo materiales insuficientes Cuando no es cierto Tengo uno de cada Uno y uno Y bueno En principio esto no funciona También la probé antena azul Y tampoco va Y bueno Pues no se puede hacer Al parecer Porque voy a intentar también hacerla Aquí en la tejedora esta ¿Dónde está? Hay que buscar Vale Esto aquí Por si por casualidad Tiene esto todavía No Y si hace falta Mejor carastearla con esto Pero tampoco No Pues no Vale ¿Qué más puedo enseñaros también aquí? Todo esto es lo que Lo que puede hacer Como ya me ha dicho El mercader ¿Vale? Los guantes Esta ropa también la he hecho ya Lo voy a hacer una vez Ahora no me quedan No me quedan Ropas De esas tengo solamente Tres Bueno Las voy a hacer Entonces Estás aquí Con el algodón El algodón Estas ropas Se hacen aquí Cloton ¿Vale? Con el algodón Que tampoco tengo Al parecer Tampoco tengo Tampoco No la puedo enseñar Acabo de subir Aquí Del nivel 2 Que tenemos aquí abajo Así que He visto antes esto Me llama la atención Una vicedoctor Craft Estándar Ventajes O sea Vendas ¿Vale? Estándar ¿Vale? Pero si ya las puedo hacer De antes Toma no la voy a hacer Por curiosidad Así que hace ventas Mejores O no sé Y lo vamos a probar A ver Entonces ¿Qué es lo que me desbloquea? ¿Vale? Estándar Ventas ¿Vale? Ah Que se hace Con 2 de cotton Y no se hace Con algodón Es lo que cambia Y yo tengo Cotton He dicho Que no tengo Ah si tengo Tengo 3 No sé que la puedo hacer Vamos a ver Vamos a hacer una Para verle Ver la diferencia Estándar Ventaje Además Valen 15 Ahora vale En 10 Restored Limited Parece que te restaurará La vida entera No sé O te restaurará más vida Vale Interesante Interesante saberlo Ya las utilizaremos En el próximo En el próximo vídeo Las utilizaremos Ahora voy a ir A mi casa A ver si me acuerdo Exactamente Donde estaba Y si no estaba Por aquí Vale Vale Está aquí Estamos aquí Vale Vale Estamos muy cerca De la casa De M No voy a decir Cuáles Pero estamos muy cerca No digo más De más Se sabe Bueno y esta es mi humilde morada ¿Eh? Aquí es donde cansa capibara Yeah ¿Eh? Voy a echar una siestecita Bueno Y deciros que os voy a dejar aquí El enlace De mi amigo M Y también de un colega Que se llama Larco También que lo he conocido Hace muy poco En Youtube Y desde aquí Me despido Desde mi cama Así que Como siempre digo Dale al like Compartid Suscribiros Que esto Hace muy grande Al canal Y como siempre Muchas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Oh yeah